¡Hola Cupcakers! Hoy os enseñaré a preparar este irresistible trifle de brownie caramelo salado. Lo podéis servir en vasitos individuales, pero a mí me encanta presentarlo en una copa gigante porque hace que se vea aún más apetecible. Empezamos haciendo el brownie. Para ello necesitamos harina tamizada, chocolate negro, huevos, azúcar moreno, mantequilla, extracto de vainilla y una pizca de sal. En una olla a fuego lento ponemos el chocolate junto a la mantequilla y removemos hasta que ambos ingredientes estén casi derretidos. Después los retiramos del fuego y continuamos removiendo. Y ya con el calor residual veremos como todo se derrite y se integra por completo. El chocolate que yo he utilizado tiene unas pintitas de cacao crujientes que le darán una textura súper rica a nuestro brownie. En un bol aparte mezclamos los huevos y el azúcar y removemos con unas varillas hasta que se integren bien. Añadimos el extracto de vainilla. Ahora que ya tendremos el chocolate templado lo añadimos a la mezcla de azúcar y huevos y removemos nuevamente. A la harina tamizada le agregamos la sal y la añadimos a la mezcla anterior en dos partes. Lo mezclamos con movimientos suaves. Y cuando la masa esté más densa será más fácil hacerlo con una lengua repostera. Cuando ya no veamos ni pizquita de harina es que ya tenemos la masa lista. Engrasamos dos moldes de 20 centímetros. En este caso queremos un brownie más bien seco. Es decir, no debe quedar jugoso por dentro porque luego lo tenemos que desmenuzar. Por eso es mejor utilizar dos moldes para que no salgan tan gorditos. Repartimos la masa en dos partes y la acomodamos bien. Una vez listos los llevamos al horno. Recién salidos del horno los dejamos reposar 5 minutos antes de desmoldarlos. Pasado este tiempo los sacamos del molde y los dejamos enfriar sobre una rejilla. Ahora vamos a hacer el caramelo salado. Para ello necesitamos mantequilla, azúcar, nata o crema para batir, agua y sal. Ponemos a fuego medio el azúcar y el agua. Cuando empiece a hervir bajamos el fuego a mínima potencia y lo dejamos así sin remover durante unos 20 minutos. Para evitar que se pegue podemos mover un poquito el caso, pero es muy importante dejar que se vaya formando el caramelo solo y que no metamos ninguna cuchara ni espátula para moverlo. Al principio tarda un poquito en tomar color, pero veréis que llega un punto en que rápidamente se va tornando de un color caramelo cada vez más intenso. Así que tenéis que ir controlándolo para que no se queme, porque si no tendrá un sabor amargo y el caramelo se echará a perder. Cuando veáis que el caramelo ya tiene un colorcito así como marroncito dorado, ese es el momento de añadir la mantequilla. Lo hacemos con decisión y moviéndolo muy rápidamente para evitar que con el contraste de temperatura el caramelo suba demasiado y se salga de la olla. Y no os asustéis, pero tened cuidado porque como salte caramelo y se os quede pegado a las manos os hará mucho daño. Una vez integrada la mantequilla, vertemos ahora el caramelo, la nata o crema para batir. Mezclamos bien y dejamos que hierva durante un minuto. Añadimos la sal y removemos un poquito más. Nuestro caramelo salado ya está listo. Repartimos 150 ml en una jarrita y el resto en otra. Reservamos y vamos a por el siguiente paso. Ahora vamos a hacer una salsa de chocolate negro. Para ello necesitamos nata o crema para batir y chocolate. Nos llevamos la nata al microondas y la calentamos hasta que empiece a hervir. En un bol ponemos el chocolate y le añadimos la nata bien caliente. Lo dejamos reposar durante un minuto y así al removerlo será más fácil que se integre todo mucho mejor. Estoy utilizando un chocolate negro con un 72% de cacao. Es importante que hagáis este postre con un chocolate lo más puro posible, porque si utilizáis chocolate con leche o blanco el resultado final quedará muy dulce y empalagoso. Cuando todo esté bien mezclado lo pasamos a una jarrita y lo reservamos. Aquí también podéis ver las pintitas de cacao de las que os hablaba antes. Me encanta ese punto crujiente que le darán a nuestro trifle. Ahora vamos con la mousse de caramelo salado. Para ello necesitamos nata o crema para batir, queso crema, azúcar y el caramelo salado que habíamos reservado antes. Batimos el queso crema un par de minutos a velocidad máxima. Cuando ya esté más esponjoso añadimos dos cucharadas de azúcar y seguimos batiendo. Ahora añadimos el caramelo salado y batimos nuevamente. Y una vez esté todo bien mezclado lo reservamos. En un bol aparte ponemos la nata o crema para batir. Necesitamos batirla un poquito antes de añadir el azúcar. Cuando la nata ya haya montado un poco añadimos el resto de azúcar y seguimos batiendo hasta que tenga una consistencia firme. Es muy importante que la nata o crema para batir esté muy fría para que monte bien. Así que lo mejor es que la tengamos en la nevera hasta justo antes de utilizarla. Yo también pongo el bol y las varillas de la batidora en la nevera. Así con todo bien frío será más fácil que monte. Cuando la nata ya esté consistente dejad de batirla de inmediato o se convertirá en mantequilla. Para terminar de hacer la mousse añadiremos la mitad de nata montada a la mezcla de queso crema y queramelo salado. Y reservamos la otra mitad de la nata para ponerla directamente en el trifold. En este paso ya nos olvidamos de la batidora. Lo mejor es utilizar una lengua repostera y mezclarlo con movimientos envolventes. Así conservaremos el aire que hemos conseguido al batir la nata. Una vez esté todo bien integrado y homogéneo ya estará lista nuestra mousse. A estas alturas de la receta el brownie del principio ya estará frío. Lo desmenuzamos en un bol. Los trozos pueden ser grandes o pequeñitos. Eso ya a vuestro gusto. Ahora sí ya está todo listo para montar nuestro trifold. Tenemos el brownie en trocitos, la mousse de caramelo salado, la nata montada, la salsa de chocolate, el caramelo salado y una copa gigante para presentarlo. En la capa inferior ponemos el brownie en trocitos. Si lo veis necesario podéis desmenuzar un poquito más los trocitos para acomodarlos mejor. Sobre esta capa añadimos el caramelo salado. Y para que la copa se vea más apetecible aún con la ayuda de una cuchara manchamos las paredes de la copa. Ahora añadimos una capa de mousse y la acomodamos. Ponemos la salsa de chocolate encima y también manchamos las paredes de la copa. Añadimos una capa de nata montada y volvemos a empezar. Añadimos más brownie desmenuzado y le ponemos caramelo salado por encima. Ponemos otra capa de mousse de caramelo hasta llenar bien la copa. En el centro ponemos nata montada. Espolvoreamos con trocitos de brownie, pero esta vez un poco más desmenuzados. Como toque final hacemos unos chorretones con caramelo salado y salsa de chocolate. No os preocupéis si no tenéis una copa gigante, podéis hacerlo en vasitos o copas individuales. Estará igual de rico, pero la copa gigante impresiona más. Y ver la cara de tus invitados cuando la pones encima de la mesa no tiene precio. En un dry fall es muy importante que el conjunto de los sabores esté bien armonizado. Y estos combinan a la perfección. Tanto así que estoy deseando volver a hacerlo porque está delicioso. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta y si aún no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto Cupcakers!